El juzgado 12 de distrito en materia penal con sede en la Ciudad de México, otorgó al exgobernador de Sonora. El juzgado 7 de Toluca. Sea este quien vuelva a rectificar su libertad. El litigante indicó que el impartidor de justicia admitió como garantía unos bienes inmuebles en hipoteca ubicados en Sonora y Baja California ofrecidos por familiares y amigos para cubrir los 100 millones de pesos para poder salir del reclusorio oriente y continuar su proceso en libertad. Es por ello dijo que Padres Elías podría salir de prisión a más tardar este sábado. En total ambos juzgadores fijaron una garantía de 140 millones de pesos para que el exgobernador pueda tener el beneficio de continuar su proceso en libertad y cubrir dicha cantidad. Justicia juez federal baja fianza de Padres de 100 a 30 millones de pesos dijo que será este viernes que acuda un amparo ante el juzgado séptimo de distrito de procesos penales federales en el Estado de México para que ratifique su libertad. El 26 de noviembre pasado, el 26 de noviembre pasado, el juzgado séptimo de distrito de procesos penales federales en el Estado de México con residencia en Toluca, declaró fundado el incidente de revisión y sustitución de la prisión preventiva impuesta al exgobernador de Sonora, Guillermo Padres Elías y le impuso diversas medidas cautelares para seguir su proceso en libertad. Entre las medidas cautelares impuestas por la autoridad jurisdiccional se encuentra la presentación periódica ante ese juzgado federal, de manera quincenal, la exhibición de una garantía económica, la prohibición de salir sin autorización del país y la colocación de localizador electrónico. En diciembre pasado, un tribunal federal resolvió que es ilegal la garantía de 100 millones de pesos fijada a Padres para obtener su libertad provisional, y la fijó en 30 millones de pesos. Ricardo Paredes Calderón, magistrado del V Tribunal Unitario, en materia penal, amparó a Padres contra el monto de 100 millones que fue fijado por juzgado décimo segundo de procesos penales federales, e incluye los 70,4 millones de pesos del fraude fiscal que se imputa al exmandatario. En noviembre de 2016, Guillermo Padres Elías se entregó a un juez federal para que se le enjuiciara por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. Ahí aseguró ser inocente y confió en que no tendría más acusaciones. Detienen al exsecretario de Salud de Sonora Política. El caso de Padres será considerado para amnistía. AMLO Política. Detienen a exsecretario de Salud de Guillermo Padres. AMLO Política.